Hay figuras que son consideradas leyendas vivas por su gran aporte al género Y pues no podemos poner en causa que Puerto Rico ha generado tantísimos talentos que aún son referencias vivientes Es por ello que le rendiremos un homenaje a quien con una voz intensa Fue el sonido característico de par de orquestas que están dentro de las más representativas de la música latina Así que no puedes perderte la historia de este polémico personaje en este video ¿Qué tal mi gueterlumbera? Helldress Music por esta esquina Bienvenidos a tu canal de salsa dura animado por un reggaetonero Así empezó la cosa Hoy conversaremos de la magnífica trayectoria del niño de trastalleres Andy Montañez Pero ya que conversamos de cosas magníficas entonces vacila a los modelos que tiene Salsa Me en todas sus camisetas salseras Todos los diseños magníficos Quiero que le hagas una visita a su site tal como aquí lo indica y compres el modelo que más te guste Entregan a todas partes del mundo y que viva la música El gran Andy Montañez, uno de los cantantes más queridos en Puerto Rico Fue influenciado con mucha fortuna por su querida madre Selena Rodríguez Quien desde ya preadolescente lo impulsó a ello Señora que tenía plena conciencia de los atributos de Andy Quien heredó el talento de su padre Andrés Montañez Senior O sea que Andy vendría siendo el Junior Eso está fácil de entender, digo yo Él se inició como cantante de boleros Pero vamos a lo relevante ¿Cómo fue que se sumergió al sonido latino más movido en la historia? Pues fíjate que para ello tenemos que hablar de la importancia que tuvo su querida madre en su carrera Que fue ella quien prácticamente lo llevó a audicionar a un programa llamado La Tribuna del Arte Transmitido por la emisora Radio Teatro de WKAQ Así era la emisora Y esto con la edad de 8 años ¿A dónde quiero llegar? Bueno, durante esa época ya más grandecito una vez tuvo una presentación en esa misma emisora Y quien lo acompañó en la guitarra fue Pedro Rosario Padre de Papo Rosario, cantante del Gran Combo O sea ya el universo ya estaba como construyendo lo suyo Pues fíjense lo importante de esta emisora Que en el año 62 cuando se estaba constituyendo la Universidad de la Salsa O sea el Gran Combo Rafael Itier buscaba un cantante que reemplazara a Chiqui Rivera Y pues Rafael lo puso a prueba O sea Andy Y lo puso en los estudios de WKAQ Sí, esos mismos donde la señora Celino lo llevaba a audicionar Volviéndose un frecuente participante Es por ello la gran importancia de su progenitora en todo este cuento Porque después de esa audición quedó con la banda La voz de Andy era la referencia sonora del Gran Combo Durante 15 años Y pues aquí está sobreentendido la cantidad de éxitos Que ya están en la posteridad de la música latina Por ejemplo esas presentaciones increíbles donde derrocha esa calidad de sonido Así pasó también con el Barbero Loco, Julia y para mí el clásico de todos los tiempos Un Verano en Nueva York ¿Recuerdas? De esas treinta y pico producciones con el Gran Combo de Puerto Rico hay muchísimo de donde elegir Pero no todo fue color de rosa Y aquí es donde entran las polémicas con Andy Porque entre el Gran Combo y Andy Montaigne Eso ocurrió quizás una de las guerras musicales más grandes de la salsa El asunto es cuando en el año de 1977 Es noticia que Oscar de León y la dimensión rompe relaciones por factores no muy amigables Que de hecho te cuento en estos dos videos que están acá Entonces la dimensión le hace una propuesta muy jugosa al cantante insignia del Gran Combo De 100 mil dólares nada más y nada menos Pues parece que esta oferta no pudo rechazar Andy justifica que además del dinero quizás no haya sido el motivo definitivo Recordemos que muy a pesar de que el Gran Combo llegara a una institución Pasó por factores complicados económicamente en esa época Que el mismo Andy tuvo que empeñar su casa para levantar lo que también fue una disquera Es ese récord del Gran Combo Entonces estuvo en un dilema ¿Será que la fama que él tenía se la debía al Gran Combo o realmente era por su increíble talento? Digamos que este interrogante le dio un empujoncito O bueno también tenía 100 mil razones más que lo empujaron un poquito más ¿no? Eso por si le quedaba dudas Y pues esta salida del Gran Combo dio un sabor súper amargo Que dedicaron dos temas en los dos discos siguientes Para el más punzante fue Aquí no ha pasado nada Donde Charlie Aponte le dice que el que se sale de la orquesta es porque le da la gana Y después amenaza con que no te arrepientas en el futuro Pero mejor te lo dejo para que tú lo escuches, vacila Al final del tema original Rafael Itier le grita ¡Alacrán! ¡Aquí no ha pasado nada! Factor que le dio pie a que Andy creara el tema Alacrán Con Pellín en una producción que bueno ya te voy a comentar pero vamos por partes Hablemos de Andy en la dimensión Fueron cinco años bien trabajados con la orquesta de Venezuela Donde se realizaron ocho producciones Y que dejó entre muchísimos éxitos uno de los más relevantes El tema El eco de un tambor Escrito por el mismísimo tite Curet Alonso para la orquesta Recuerda, vacila Sin embargo en esta transición el cantante grabó una producción de esas underground Llamado Andy Montañez Una dimensión desconocida En el año 78 Tema destacado Mayella no juegues con un santo Y pues para el año 1979 crea una dupla con Pellín Rodríguez Ya te lo había comentado donde siguiendo con la tiradera Le responde a Andy al Gran Combo con esta frase del tema Alacrán Alacrán, ¿por qué me llamas Alacrán? ¿Por qué me dices Alacrán? Si puede ser que tiene la monzoña Y pues luego crearon junto con muchos integrantes del Gran Combo pionero Lo que llamaron El Combo del Ayer Donde además de Pellín también estaba Luigi Texidor Y pues otro fundador que era Roberto Rovena Mira esta parte Ahora lo bueno es que todo quedó digamos que saldado Porque más que enemigos era una situación de dolencia Fíjate que aquí Andy te lo va a explicar Yo me fui cuando me fui de ahí Gran Combo Rafael Itiér es mi compadre Es el padrino de mi hija Pero cuando me voy La gente pensó que había como Que había creado una enemistad Y yo lo veo como cuando se te va un hijo Que da un dolor Y entonces quedó como No reconcomio sino con un dolor De hecho en el año del 2010 En uno de los conciertos del Gran Combo El mismo Rafael Itiér invita a Andy a Tarima En un fraterno abrazo Mira esta parte Luego Andy Montañez entrando a los ochentas Y como medio de adaptarse a los nuevos tiempos Pues destacó en muchas producciones de índole romántico Como el clásico Casete en vídeo Ahora bien La polémica parece ser uno de los factores Que ha marcado a Andy Montañez por mucho tiempo Ejemplo En el año de 1997 El cantautor Silvio Rodríguez Viajó a Puerto Rico Y pues Andy decidió darle una bienvenida Con abrazo y todo incluido Entonces este acto se interpretó como una ofensa Para los cubanos exiliados Que viven en Estados Unidos Al punto que Andy fue vetado De los famosos conciertos de la calle 8 La considerada pequeña Habana O sea Andy tenía un contrato Con la empresa que organizaba esos eventos El asunto es que también existía otro grande referente Te hablo de la mismísima Celia Cruz Quien criticó a su colega Andy Montañez Y lo terminó acusando De que era un simpatizante Del gobierno de Castro Y que de paso No tenía empatía Por los cubanos que vivían en Estados Unidos Al punto de que le dijo al club que organizaba los eventos Que si él se presentaba Ella no aparecía en ese evento O sea fue prácticamente la encargada de generar el cancelamiento Del contrato de Andy en la calle 8 Y así días antes del festival Pues Andy no pudo cantar Escuchémoslo de sus propias palabras Quisieron ir a un festival de la calle 8 Porque abracé a Silvio Rodríguez La abracé en Puerto Rico No me permitieron tocar ese año en la calle 8 Hace un montón de tiempo Y no he tocado más en la calle 8 Más de esta polémica y otras anécdotas del gran Andy Con gusto la puedes escuchar en Patreon Así que pásate por aquí Y aprovecha y suscríbete a mi canal Es gratis Muy a pesar de ello Andy es considerado una persona alegre y jovial Y de hecho estos factores lograron que el año 2002 Llenó por 3 días consecutivos La sala de festivales del Centro de Bellas Artes Y hasta el son de hoy Hasta se da el lujo de presentarse como por ejemplo Mambo Legends Saca la cuenta Otro gran sonero que tiene una larga trayectoria Es sin duda nuestro sonero del mundo Oscar de León De cual tengo un excelente video aquí Que no te puedes perder Soy Helders Music Y nos vemos para la próxima ¡Saa! 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 ¡Gracias!